Muy buenas a todos chavales, aquí estamos un día más con un nuevo vídeo del The Crew 2 Para quien no lo sepa, ayer los de The Crew 2 en un directo presentando los dos nuevos coches que iban a meter con el Session Pack de manera anticipada Luego la gente que tenga el juego lo tendrá una semana después el coche, además de lo que tengamos nosotros Los dos coches que han metido es la KTM X Bow R que es el monoplaza que tenía KTM y el Ferrari FXXK que son los dos cochecitos que tenemos por aquí El Ferrari no deja ser muy parecido a la Ferrari pero creo que es el coche de competición, además viene en el tipo de Touring Car Ahora probaremos el coche y bajaremos con él a la calle para que lo podáis ver tanto desde dentro como desde fuera Pero ya veis que el coche es una maldita pasada, está muy muy guapo, aunque bueno me recuerda mucho al que estaba en Assetto Corsa en la portada Pero bueno, luego tenemos también aquí el KTM X Bow que es el otro coche que han metido Ya os digo que estos dos coches lo tendréis dentro de una semanita también todos, es decir no es del Session Pass Los únicos coches del Session Pass son los que ya nos dieron al principio, estos coches los acabaremos teniendo todos Lo que pasa es que tendréis que esperar una semanita, la verdad que el KTM me parecía raro que no estuviera en este juego Porque es un coche bastante bonito y bastante típico también de los juegos de coches Así que bueno, aquí tenemos los dos coches, ahora lo que haremos será cogerlos y sacarlos fuera de nuestro garaje para que los veáis Para que veáis el interior, para que veáis como funcionan y todo El X Bow es un coche de Street Race, viene en la tipología de Street Race por lo cual lo podemos utilizar para la carrera por ejemplo del accidente Aunque bueno, al ser descapotable no sé como funcionará tener el tipiño aquí Así que nada, vamos a coger ahora los coches, vamos a ir para afuera y ahora nos vemos Bueno gente, por lo dicho, el primer coche que hemos sacado fuera es el Ferrari FE FXXK de Touring Car Lo tenemos por aquí, estaba en el modo foto para que pudierais verlo de una manera bastante buena El coche lo tenemos aquí, vamos a ver como suena La verdad que el coche suena muy muy bien, lo que si quiero ver las partes del interior del coche Ver un poquito como funciona, opa, despacito que si no no podemos verlo Vemos que tiene ahí la bandera de Italia, la verdad que por dentro es como un Touring Car Esta parece que todo con... está todo de competición, la verdad, el coche Y oye, la verdad que los detalles están muy 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 bien El coche como veis se escucha brutal, la verdad que todos los coches, tanto y los Ferrari Pues ya no os cuento lo bien que suena, todavía no lo tengo a tope, eso lo haremos hoy en el directo de por la tarde cuando hagamos la ruta Sacaremos el coche también para que todo el mundo lo pueda ver Pero ya veis que el coche es una maldita pasada Y lo que estaba viendo aquí ahora, que por eso me estaba quedando pillado, es que en el volante tiene ahí como una abertura Pensé que te iba a poner ahí las revoluciones, el cuenta revoluciones, pero vemos que no lo pone Pero bueno, este sería uno de los primeros coches, tampoco lo quiero hacer muy largo porque tampoco hay mucho más que enseñar más que el coche Así que nada, este sería uno de ellos, como podéis ver está brutal, el coche va muy 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 bien Vale, es de Touring Car como yo os digo Y nada, ahora vamos a coger, vamos a sacar el... el... el AKTM X-Bow para probarla también un poquito Para que veáis como funciona el coche y os digo que todos estos coches lo tendréis pero bastante más adelante Vale gente, así que vamos a sacar el AKTM y ahora volvemos Bueno gente, aquí tenemos también el AKTM X-Bow, es el otro coche que han metido Es del tipo de Street Race, la verdad que el coche también mola bastante Hay que probarlo para ver también como funciona Como podéis ver pone ahí que está Ready to Race La verdad que está bastante bien, vemos que en el volante tiene los intermitentes, las luces, el claxon y todo La verdad que eso no te creas tú que me gusta mucho Pero bueno, el coche pues será así, la verdad que no sé cómo es ese coche exactamente Pero bueno, el coche la verdad que es muy bonito Además de los coches también ha metido algunas cositas, vale Se supone que han arreglado el tema de los iconos, así que lo vamos a probar ahora mismo Se supone que ahora los iconos al cogerlos, los del 110, de 200, de 212 estaban como bloqueados Y se cogían, daba un error, así que vamos a comprobar si funciona ahora Como podéis ver nos dan perfectamente sin problema las recompensas Por lo cual también lo han arreglado También se supone que han aumentado la reputación que hay que conseguir entre icono y cono Por lo cual será un poquito más difícil subir el nivel, cosa que también me parece que está bastante bien El KTM como podéis ver también funciona muy bien, va bien el coche Es la primera vez que lo estoy probando también, ya os digo que esto lo han metido ya a las 10 de la mañana Ahora mismo son las 12 y lo estoy probando para poder traeroslo al canal y que lo podáis ver Pero ya veis que estos son los dos coches que han metido en el juego Son los dos coches que vais a tener dentro de una semanita todos los jugadores de The Crew 2 Así que no os preocupéis que en una semanita tendréis los coches para probarlo, vale Yo simplemente pues quería traeroslos para que los pudierais ver Además de lo que ya habían traído ayer los de Ivory Tower en el directo de The Crew 2 que hicieron por Twitch Así que nada gente, espero que os gusten los coches Espero que os esté gustando el contenido del juego No os olvidéis que hoy por la tarde tenemos una ruta en The Crew 2 Para quien se quiera apuntar Así que nada gente, como siempre os digo Suscribíos al canal si no lo estáis y activad la campanita para no perderos ningún tipo de contenido Darle like al vídeo si os ha gustado la información de las nuevas cositas que van a meter en el The Crew Bueno, que van a meter a la gente que no tiene la versión tocha del juego Y nada gente, seguirme en las redes sociales tanto de Instagram como de Twitter para estar al tanto de todo Seguirme también en la comunidad de PS4 para uniros a los directos y estar al tanto de cuando los hacemos Y sin más gente, muchísimas gracias a todos Espero que os haya gustado el vídeo Y... chao, chao ¡Suscríbete al canal!